Tenemos un nuevo romance en WWE. Jey Uso y Rhea Ripley han comenzado su romance en Monday Night Raw y empezó cuando Monday Night Raw se fue fuera del aire. Después de la última edición de Monday Night Raw saliera fuera del aire, los fanáticos de la arena pudieron ver a Rhea Ripley y Jey Uso salir de sus personajes y Rhea Ripley fue vista celebrando con los fanáticos realizando el movimiento del jeet. Además, Damien Priest también salió de su personaje para unirse a la celebración. Y vimos señores como ellos dos estaban mirándose la carita, sonriendo, de manera que estaban ahí medio, esto sabe, acariñándose con los ojos. Y vimos como Rhea Ripley y Jey Uso estaban riendo, mirándose la cara. Esto acaba de esatar un nuevo romance dentro de la WWE. Como todo el mundo sabe señores, el evento central de Monday Night Raw, vimos como Damien Priest y Jey Uso se unieron para convertirse en tag team. Fueron una agrupación por la noche, fueron tag team, grupo en pareja por esa noche de Monday Night Raw. Y en el evento principal, Priest y Jey Uso se enfrentaron a los campeones mundiales en pareja de la WWE Finn Balor y J.D. McDonough de Judgment Day, donde Jey Uso estaba a punto de asegurar la victoria cuando Liv Morgan interfirió y Morgan salió para distraer a Jey Uso y Damien Priest. Pero Rhea Ripley había resultado lesionada, también apareció. Rhea Ripley salió usando una muleta para enfrentarse a Liv Morgan. Aunque Morgan se había estado burlando de Rhea Ripley, se sorprendió a descubrir que Rhea Ripley estaba bien todo el tiempo. Básicamente Rhea Ripley no tenía nada malo, ya estaba bien el tiempo entero. Y vimos señores, como se fueron a los puños, donde Rhea Ripley golpeó a Liv Morgan con la muleta, lo que hizo que retroceder esto. Bueno señores, para hablarles de romance, lo que aparentemente van a ser los próximos planes de Jey Uso en WWE, me duele que Rikishi estaba correcto. Van a meter a Jey Uso con Rhea Ripley y van a tener este nuevo romance entre Jey Uso y Rhea Ripley. Y creo que van a repetir lo mismo que pasó con Dominic. Eso parece lo que se ve alegadamente. Si tú te das cuenta, ya Dominic no está con Rhea Ripley, Dominic está con Liv Morgan por su parte. Bueno, esto pone el escenario perfecto para tener un nuevo romance entre Rhea Ripley y Jey Uso. Y creo que esto sería cool, porque, si tú te das cuenta, ahora mismo Jey Uso no tiene nada. Jey Uso lo tienen en el aire. Jey Uso no está haciendo nada importante ahora mismo. Y creo que los fanáticos estábamos esperando por esta química entre Rhea Ripley y Jey Uso durante meses. Y finalmente la presenciamos el pasado lunes en Monday Night Raw. Además, los fanáticos disfrutamos el momento memorable después del programa, que yo te acabo de mencionar. Después del programa, Rhea Ripley junto a Damien Priest y Jey Uso lo trataban en el medio del ring así. Levantaron la mano así, hicieron Jey. Teníamos a Damien Priest en el medio, Rhea en un lado y Jey Uso en el otro lado. Y Damien Priest en el medio. Y todos hicieron así, Jey, Jey, la palabra Jey, levantaron los brazos. So, esto es algo, señores, que se está cocinando muy sabroso, muy picante. Cuidado, cuidado con lo que desean los fanáticos, porque parece que Triple H está escuchando a los fanáticos. Y le van a dar este pequeño romance entre los tortolitos. ¿Qué tú opinas, damas y caballeros? ¿Sería cool tener este romance? ¿O tú no estás de acuerdo con el romance entre Jey Uso y la mami Rhea Ripley? Comenta, ya habéis visto en el chat. Quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. Comenta qué tú opinas. ¿Deberían de tener romance o no deberían de tener romance? Y si tú quieres que lo tengas en el romance, ¿cómo tú quieres que suceda? Ok, señor. Vamos a brincar, señor, en la siguiente parte de esta noche. Esta noche tenemos aquí el pay-per-view de ELW. ELW 2K. Salud para Warner y los muchachos que están en el chat. Suscríbete, ponen tu like. Donde tenemos el combate de la Undertaker contra Kenny Omega. Esta noche en el 2K. Prende tu like, activa la campana, suscríbete, comenta. ¿Y qué tú opinas de este romance? Déjalo ahí en el chat. Tus opiniones se encontran por este romance de Jey Uso y Rhea. Muy, muy interesante, damas y caballeros. Comenta, comenta, comenta. Suscríbete. Brinquemos al 2K. Here we go. Saludos a todos los muchachos. Los paraguales, Juan Camilo. Dímelo, Ricardo. Dímelo, Pedro. Dímelo, 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 Yerael. ¿Cómo estás? Dímelo, Kelvin. El Kelvin. El Kelvin. Señoras y señores, esto hace una noche inolvidable. WWE 2K para todos ustedes. Por ahí viene el Undertaker. Es el hombre muerto. The Undertaker. Con su nuevo personaje. Nuevo personaje. Nuevo personaje. Nuevo personaje. Nuevo personaje. Llegó el hombre Llegó el hombre Llegó el hombre El Kelvin Prende tu like, activa la campana Señores, suscríbete, suscríbete Estamos activos Esto es ELW de SummerSlam En Paraguay, burning on fire Yes sir Brinquemos las entradas Brinquemos las entradas Brinquemos las entradas Here we go Ahí viene Kenny Omega El hombre está con the justice Cuidado, no confío en Kenny No confío en Kenny No confío en Kenny Kenny me da malas vibras Malas vibras Yo no soy de The Justice Yo soy Team A Let's go Estamos activos Damas y caballeros ELW Burning on fire Desde El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El ganador Señores de combate Repito El ganador Hay un premio Para ellos El ganador Va a tener una oportunidad Por el campeonato Intercontinental Championship Esta es la nueva versión de Kelvin Kelvin derecha de Kelvin Derecha de Kenny Omega Esto está interesante Damas y caballeros Esto es Wrestling Estamos activos Desde El Salvador Burning on fire Prende tu like Activa la campana Ay, 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 ay Se puso interesante esto Kenny Omega se recupera Y Kelvin dice que no Ahora si Kelvin dominando Kelvin dominando Cuidado Mosca Mosca Ahora se recuperó Kenny Con tremendo suplex Suplex alemán Patadita bonita De Kenny Conteo Uno Dos Estamos Caballeros Esto es Prende tu like Esto es ELW Desde Lo que se llama Burning on fire Desde Paraguay ¿Es Paraguay o Salvador? Te he confundido Ahora me he confundido Es el Honest Paraguay Burning on fire Paraguay Me he confundido Paraguay Paraguay It's burning on fire Cuidado con Kelvin Yo pensaba que era Salvador Ahora si Oh, Dios mío Kenny Omega Contra la venta reversa Dios mío Dios mío Dios mío Qué locura Qué locura Qué locura el combate Esto está que arde Esto está burning On fire Esto está burning On fire Mi predicción es la siguiente Kelvin va a ganar Kelvin Tú tienes que ganar Ahí está Te dije que me iba a ganar Finisher Toonstone Power Driver Ay, la soga La bendita soga Hermano mío La bendita soga Oh, oh Oh, oh ¿Quién es este? Cedric Alexander Oh, ¿qué es esto aquí Cedric? ¿Pero qué es esto aquí Cedric? Dios mío Cedric Cógelo suave Cedric Oh, entró Cedric Cuidado Sube el patada De Kenny Omega Uh Oh, árbitro Saque a Cedric De aquí Árbitro ¿Qué estás aquí Cedric? Hablando con Kenny Omega I know I know I know Seamos aquí el de madre I know I know I know Vamos, vamos Kenny Omega Buscando el movido final Que maldito Power Driver Man Uno Dos Ay Sigue vivo Kelvin Sigue vivo Kelvin Sigue vivo Kelvin Dios mío Otra vez llegó Cedric Alexander Cedric Mijo Pero vete de aquí El árbitro saca para afuera Cedric Buen trabajo árbitro Para afuera Usted para afuera Eso Cedric A comer chucha Salud para Pedro Oh, comida final Uff Conteo Uno Dos Kenny Omega Is the winner ¿Quién carajo es Cedric Man Alexander? ¿Quién carajo es Cedric Alexander? Aquí hubo un lío Aquí hubo un lío Aquí hubo un lío Siguiente combate Estamos aquí desde Paraguay Burning on Fire Ellos la tienen En vivo y directo Con los muchachos Esta noche Dos jueves por la noche Vamos a estar en vivo Mañana Viernes Para dar lo que se viene Smackdown Mañana Algo que mucha gente Está esperando El regreso Del jefe tribal The return Of Roman Reigns ¿Cuándo regresará El jefe tribal? Esa es la pregunta De muchas personas Ya, el siguiente combate Señor El jefe tribal Déjame chequear aquí La lista Déjame chequear La lista De los combates Vamos a hacer Triple H Contra Jey Uso Vamos a hacer la siguiente Y después hacemos La de Ricardo Que viene siendo Ricardo Contra Rey Misterio Singles Match So, Jey Uso Contra Triple H Por el campeonato Intercontinental Entrégame este título Papa Main Event Contra Triple H Solo Los muchachos Están conectados Here we go Jey Uso Versus Triple H Por el campeonato Intercontinental Contra Total Here we go, señores. Here we go, señores. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad, señores. Here we go. Es mi momento para brillar. This is my moment. Yo voy a ser campeón. Todos estos bultos. Prepárense. Vamos allá. Main Event. Dame ese título, Main Event. Ángel Isaac. Tú y yo. Que gane el mejor. Ángel Isaac. Dímelo, dímelo, dímelo. Yo quiero ese título, Ángel Isaac. Entrégamelo. Dámelo. Dámelo. Ese me pertenece. Salud para ayer a Hermen que quiero ese título. Me pertenece a Ángel Isaac. Ese campeonato me pertenece, papi. Ese titolo me pertenece. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Me toca, me toca mi turno. Me toca mi turno. Dame lo que es mío, Ángel Isaac. Lo que me pertenece. Lo que me pertenece, tiene dueño, tiene nombre. Es mío. Señores, Triple H dominando a Jey Uso. Let's go. Let's go. Vamos, vamos. Jey Uso, tú eres mi hijo. Ni el bulto de Walnut pudo conmigo. Samoa drop. Cuidado. Ahora Jey Uso quiso buscar delantera, pero no pudo. Esto tiene que ser un squash. Esto va a tener que ser un squash. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Paquetito, no, 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 no. Paquetito de pinche Jey Uso. A ver, vale, tranquilo, Jey. Cógelo suave. Respira, respira. Que usted es el campeón. Yo soy un simple retador. Los final bosses van a estar en la cima. Ahora solamente queda un solo final boss. Ese soy yo, The Game. Pinche Jey. Déjame ganarte, Jey. Entremos para el ring, Jey. It's my turn, Jey. It's my turn. Oh, oh, oh. Yo tengo el peregris, papi. Hey, mami. Ben Jey, déjame ganarte tu peregris. Chúpate tu peregris, Jey. Y se acabó esta vaina. Yes, sir. Clásico, clásico, triple H. Uno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Casi, casi. Cuánto de amas llegó hasta dos. Damas y caballeros. Esto es ELW desde Paraguay. Burning on fire. Burning on fire. Estamos quemando a fuego. Se está quemando en fuego. No, 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 Jey. No te recuperes, Jey. No, 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 no. Pinche Jey. Se está recuperando. No me gusta. Reversa de Triple H. Let's go, game. Apagalo, apagalo, apagalo. Vamos, 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 vamos. Let's go. Conteo, no, 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 no. No, no, lanza. Ay, muy poquito, pinche. ¡Ay, Dios mío! No, 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 tengo mi finisher, tengo mi finisher Tengo mi finisher, tengo mi finisher, yes, yes Let's go Ahora sí, Ángel Isaac ¡Oh, no, reversa! ¡No, no, de verdad! ¡No, Dios mío, no! ¡No, no, no! Desgraciado ¡Oh, no! ¡Por favor, por favor, por favor! Bueno, no, no, corté, corté, corté ¡No, uno, dos! ¡Ay, lo gané! ¡Lo gané, lo gané, lo gané! ¡Let's go! ¡Champión! ¡Allé para el partido favor de la Sangamon! ¡Allé cancerca! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, 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 vamos Señores y señores Siguiente combate, singles, kill silver Contra, Rey Misterio El regreso de Ricardo, damas y caballeros El hombre que estaba muerto y revivió Vamos, vamos Vamos Estamos aquí desde ELW, Paraguay Si te quieres unir a la comunidad Tenemos grupo de WhatsApp donde puedes elegir tu propio luchador Y puedes unirte a las historias que tenemos en el canal de YouTube Tenemos nuestro gerente Nick Aldis A.K.A. Yerael A.K.A. The Fiend Le llamamos Let's go muchachos Here we go Ahora viene Killed Silver Let's go Let's go Let's go Gracias. Let's go. Lucha Libre Legend in the Flesh. Damas y caballeros, prende tu like. Go Rey Mysterio, el vato cabrón de San Diego. Yes, sir. Hello. Hey, how you doing? He's never going to back down. He's the biggest little man in the history of WWE. And Rey Mysterio really is one of the most honorable competitors we've ever seen here in WWE. Rey wants a fair fight as he takes pride in what he's able to accomplish in the ring. The odds aren't always in the game. Can he do it here? Pushes through after two. That was a long two count there. Compromised position here. Snake eyes! Good night. Need to be torn apart now. Climbs back inside. He's returning fire. I think it's fair to say the difference maker here could be Rey Mysterio's heart, wouldn't you? I absolutely agree, Cole. Rey's size is a mark against him, but that fighting spirit is second to none. It's the reason he's won so many championships and has had the longevity that he has. There simply isn't anyone else like him. Oh, unique offense. And just like that, we kick the tempo up a notch. And that was some vicious DDT we just saw. Hey, let's go. Estamos de vuelta. Me llaman ahí, pero estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Me llamaron. Ricardo y Rey Mysterio. Let's go. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Seba, otra vez Seba. Otra vez Seba. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, no apareció nadie. Eso fue falsa alarma, falsa alarma. Ya, voy a subir, mami. Voy a subir, para que le hablemos. No, Ricardo. No, Ricardo. No, Ricardo. Si te voy a perder, si Ricardo no. Ay. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuidado, Ricardo. El que vino. Oh, oh, oh. Oh. ¿Quién es ese? Ey, ey, ey. Pero aquí no hay nadie. La segunda vez. Dos falsas alarmas. Dos falsas entradas. Diastre. Criminales. Criminales. Pero, ¿y qué es lo que está pasando aquí esta noche, Ricardo? No quieren que tú ganes hoy. Ray Misterio tiene tres finisher. Dios mío. Super finisher tiene uno misterio. ¿Te jodiste? Ay. No. Te jodiste, Ricardo. Tres finisher. Ay, 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 ay. En tu comeback. Tiene que ser de reversa. Tiene que ser de reversa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, están quemando la casa. Que todo está feo. Oh, oh. Crucifijo. Ay. What? No mames, güey. Le ganaste. No mames, güey. Le ganaste. El tipo tenía el crucifijo. Él tenía el crucifijo. Lo hizo. Y con tres finisher el misterio. No, Ray Misterio, abusador. No, Ray, abusador. Así no. Así no, Ray. Así no. Abusador. Te pasate. Señor, preden su like. Ellos latinos cerrando sección. Nos vemos hasta la próxima a todos. Chao. Pescao. Dejen su like. Chao.